No, no te preocupes A ver No, no te preocupes Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que de este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias, será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Vino maldito, no vales nada Va a ser como que sabes aquí en este pedazo Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarte Pero fue en vano, ya me amolé No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias, será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Enamorado vivo mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer No lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor Desde entonces causa una herida Clavada en el corazón Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo Por el que estaba fingido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan Que te dan sed de cerveza Y te desgarran el alma Y al verlo yo fijamente Vi que también me veía Pero era solo un reflejo El borracho del espejo Siga que era la mía En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Por ahí llegando Por ahí llegando a los mochis Y yo le di buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que era en hogares Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, va Desde Obregón, Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrima un poquito Pero en Santana de planos Te dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea ¿Qué importa si aquí está Borca? Agua aprieta o cananea Yo iba para Magdalena Ahora voy para donde sea ¿Qué sigue? En Santana En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si usted no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando algún santo Para que yo me cuidara Guaymas y Puerto Peñasco No crea que se me ha olvidado Es que durmió entre sus brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hojas No le canto a su lindo estado No me lo diste No me lo diste No me lo diste